actuar ante el deslumamiento del hermoso planeta tierra y desconocido ante sus ojos como la flora y la fauna y todo que produce la tierra para su supervivencia o sea temeroso a su alrededor y comienza su desarrollo primitivo a evolucionar etcétera por lo tanto no es razón de lógica sólo toda una verdad de la creación del humano y cuánto fueron los afortunados como colombianos del planeta pero no están desde las diferentes historias de cada individuo de las religiones sectas comentan que la descendencia humana es de dos una hembra y un macho para la procreación o continuidad de la raza conllevándonos a esta historia una razón de lógica o una falsedad por un principio absurdo a esta continuidad del humano porque ducha por creación se estaría ejerciendo entre familia entre hermanos entre primos etcétera o sea una sangre manchada sucia esta descendencia ya que se procreó entre familia y su sangre puede ser un determinante de la maldad general del humano en sus actos buenos y malos y el problema es que no tiene solución este es el hace fatal de sangre por el hacedor dios de toda su creación y que por ahora la tierra en los cuatro puntos cardinales o continentes es algo incansable en poco tiempo porque la misma historia nos establece que encontramos humanos de diferentes formas desde el primitivo y su respectiva evolución en caer hasta llegar a nuestra generación que hoy conocemos pero volvamos al supuesto origen del macho y la hembra que representa la humanidad en un paraíso como mano pensante conllevando una contradicción a la razón de la lógica porque la prehistoria humana en sus investigaciones encontramos un aborigen primitivo en sus principios que comienza una lucha por la supervivencia en su poco entendimiento pero acá la razón de una lógica no se establece que la tierra se encuentra humanos primitivos blancos negros amarillos hacia un conjunto de raza en diferentes sitios con sus costumbres y piensan diferente y con un idioma universal en que sus comienzos con señas y gestionación con escritura rupestre y otras o sea que con este intelecto primitivo en cada sitio lugar de su asentimiento en los cuatro puntos cardinales o continentes donde fomenta un idioma diferente y sus costumbres en cada pueblo etcétera pero este concepto es algo breve con el objeto de ejercer en una parente que no cuadra en la historia con la creación de dios del macho y la hembra para la continuidad de una sangre manchada sucia maldita en el gen humano entre familia donde se va a presentar es un comportamiento malo desde su inicio con la maldad con destruir y matar y muchas otras cosas que son buenas y malas pero al ejercer el bien utilizan el mal a beneficios propios y que el que ejerce el mal utiliza el bien para algún beneficio propio o sea que acá se enfoca una raza exclusiva de dios que se encuentra en el paraíso tierra con la protección de su creador y con esa su descendencia sucia contaminada su sangre y la expansión pero a una verdad se encuentra con una falsedad y la falsedad con una verdad por un principio que no se puede negar que los supuestos hijos de dios en su expansión se encuentra con otros humanos que se representa en que no tiene padre creador o sea no tienen un dios por lo tanto nos estamos encontrando con una razón ilógica en que uno son hijos de dios y los otros no pero acá nos vamos a encontrar con unos avivados en que van a afirmar que yo los escogió para ordenar a esos humanos rebeldes que no sabemos tampoco de dónde salieron ya que actúan diferente a los hijos de dios conllevando un enfrentamiento humano primitivo por poder luego se constituyen las diferentes religiones y sectas para ejercer el control de una lucha de muerte con los demás humanos y otras para demostrar quién es el verdadero dios porque en esas épocas de comienzo del primitivo humano de las diferentes regiones los que no tenían dios actuales supremo humano como ser superior y los del otro bando que tienen dios el humano es el representante y no que escogió dios entonces a un principio de razón lógica nos estamos encontrando con una verdad que su fundamenta con la falsedad pero a la vez la falsedad también es confirmada la verdad como se dice siempre estamos en un mundo de verdades y mentiras que el mundo aprovecha para sus intereses personales constituyendo la maldad en destruir matar o sea llevándose todo por delante sin importar el daño que le haga a los demás humanos a la naturaleza la flora la fauna etcétera que nos conlleva a pensar en que alguien ha estado mintiendo por una lógica sencilla una verdad y una mentira donde se encuentran dos culturas en su estado primitivo sin dios y los otros con su paraíso de dios pero a la vez creen en diferentes dioses representados en lo que los rodea sin embargo a todo esto en su desarrollo de intelectos aprovechados por algunos que comienzan a demostrar su poder yo como mano supremo ante los demás ínfimos según ellos y en contra de otras razas organizadas o sea todo por el poder de sus inicios a un principio de sentirse grande esclavizador y reconocido mientras los que aducen que representan el paraíso de dios nos muestran como si hubiesen nacido con su intelecto desarrollado y el entendimiento con dios como padre y que nunca han evolucionado en cada generación cuando se creen más que los demás entonces estaría violando la forma descarada del principio de nacer para aprender cada día de nuestro desarrollo desde bebé joven adulto viejo sea que nuestro conocimiento comienza a desarrollarse desde su fecundación hasta lograr su desarrollo y luego la muerte y a la vez se puede preguntar con el uso del raciocenio algo sencillo porque nacería aprender tanto para llenar el saber de sabiduría buena y mala dejando su antecedente de bien o a los nuevos nacientes en cada generación pero lo curioso del caso es que con todos estos antecedentes del humano ninguna generación cambie su hábito de maldad por el bien por siempre entonces volviendo al caso de la evolución primitiva para los dos casos del humano común y corriente sin dios y los del entender en que estas dos culturas nacen por el mismo sistema implantado en la unión de gametos o sea la naturaleza de las cosas nos indica que nadie más que los otros porque se nace por el orden natural establecido para estos acontecimientos entonces si es así en qué momento los humanos hombre y macho de origen desconocido su coito puedan poblar la tierra en los diferentes puntos cardinales o continentes con su sangre maldita entre familia para una continuidad de ser hijos de dios su espiritualidad y esta maldita sangre mezclada puede ser un determinante del comportamiento mal en sus actos como bueno o malo destructor y matar o será que alguien en su sueño elevado nos va a salir con el cuento que es una representación efimera de dios y sus espíritus y hasta lucifer en el diario viernes del humano para esta porquería de sangre maldita que atormenta el ser humano para buscar su salvación que ni siquiera la encontramos con el saber ni con la religión ni con las setas para que un humano con su sangre contaminada y maldita entre familias por culpa de un dios nos venga a endulzar el oído que es un hijo predilecto de dios que lo escogió para salvar la humanidad que vergüenza embustero donde utiliza una verdad con una falsedad en busca de beneficios propios que ha sido la misma contoria desde el primer aborigen que desarrolló su intelecto idealizó todo esto pero en cada generación se ha cultivado toda esta farsa hasta nuestros días no ha cambiado nada y con este solo ejemplo se demuestra todo se cultiva el bien y la maldad se destruye todo un hábitat hermoso y la más importante de todas se mata debido a que somos hijos de dios entonces las religiones y setas están lo mismo de siempre y nada nuevo y las mismas teorías a su alrededor como quien dice una razón lógica todo esto es que se pregona y enseñan y enseñan cómo ser bueno y malo sin cambiar nada del pasado sólo se moderniza en nuestros días para ser peor de lo que uno puede ser se puede imaginar sólo mira a su alrededor sin fanatismo y encontraremos lo mismo o sea el comportamiento del ser humano en su diario vivir en cada generación hasta nuestros días sólo bondad y maldad a nombre de un dios en que si no se obedece lo entrega a lucifer o sea el humano que se cree dios iluminado elegido con poseso etcétera traiciona todo todo tipo de convivencia por la visión de ser digno representante dios y muchas otras cosas devastadoras por lo tanto a esto se van a presentar corrientes a favor y en contra en que dios creaciones padre biológico de la raza humana sin importarles la mezcla de sangre maldita y su indecencia que puede conllevar el comportamiento maligno del humano en su diario vivir pero a la vez lo considera como la base de ejercer el bien en su actuar diario en beneficio de un dios para que sean recibidos los espíritus al dejar la existencia terrenal ya que consideran su actuar como la salvación o sea que esta corriente es mayoritaria en estas creencias o mitos y los de y los de descendencia primitiva sin dios a través de la historia también eran bastantes y con costumbres perversas en su diario vivir y con el tiempo fueron adoctrinados al dios con mano fuerte y por culpa de todos estos acontecimientos a favor y en contra de los sus principios se revelan y comienzan a fundar sus propias religiones o sentados al espiritual o del humano que se cree superior con dios y sin dios esto nos indica una razón a todos principios de su origen a el humano siempre ha girado alrededor del poder pero lo que desarrollaron su intelecto primitivo y comenzaron a entender su existencia en este planeta tierra hermoso y que se podía actuar con ferocidad para el sometimiento de los demás y el temor que sienten los humanos en sus diferentes acontecimientos desde su nacimiento desconocido y que a la vez conjunta las diferentes razas y costumbres pero en cada grupo sobresale un incolume que ve su vecino como un ser superior y para demostrar su grandeza comenzar a dializar los diferentes dioses basados en todo lo que lo rodea dando la continuidad a este martillo que ha acompañado la humanidad hasta nuestros días por lo tanto debemos preguntarnos en qué momento ha sido el dios creador como dueño humano y su espíritu porque debemos entender que el humano no nació aprendido y que tenía un dios padre de energía desconocida y que da la vida al espíritu al combinarse el gameto hembra macho para el desarrollo del humano o sea en qué momento se desprende la creencia o en cuanto a de un dios o de lucifer entonces esto nos conlleva a una razón de lógica entre la verdad y las mentiras porque el que realizó todo esto va esto basado en que en su época de temores enviados a todo lo que lo rodea solamente abrigados al día y a la noche con todo el orden natural a estos acontecimientos por lo que podemos considerar como uno de los farsantes más grandes de la historia de la humanidad que desde sus inicios ha martirizado el humano y lo ha aplicado gravemente de cada vez hasta nuestros días en ejecutar el bien y la maldad destruir y matar etcétera pero según las farsantes de cada religión y z u otras estas obras se ejecutarán a nombre de un dios y se castiga a la vez con lucifer dándonos a entender que si no nos sometemos a una sumisión a estos farsantes no se entregarán a lucifer por lo tanto en la tierra donde se ejecuta el pecado y el bien al nombre de dios para salvar guardar el alma pero con tranquilidad se castiga el pecado del espiritual lucifer porque así lo han determinado los farsantes de su inicio pero apartándonos si es verdad o mentira en cuanto a dios éste debe dejar a la criatura a su suerte y se envuelva en sus quehaceres diarios y sin terminar el desarrollo desde su origen o sea un humano a la deriva o el espíritu era el eterno muy insoportable y fueron enviados a este planeta tierra como castigo y purificación pero no le dio resultado porque el humano es peor de lo peor con su espíritu en sus actuaciones de ejecutar el bien y el mal destruir y matar o simplemente el espíritu humano está demostrando lo que es o son esclavos en el eterno por parte de dios y de lucifer y le dieron unas vacaciones cortas en el planeta tierra y nacer y morir y regresar a su esclavitud eternal o toda esta fase simplemente existencial en una evolución en la serie morir nada más pero de todas formas esta farsa está bien montada su escena en cuanto a dios y lucifer y la misma existencia en humano porque apartamos de aquí en adelante con estos acontecimientos en que el humano decía lo hizo existencia con algo superior lo llamó dios padre creador pero que a la vez castiga la deseo de evidencia destruyendo la vida y matando su creación humana y a la muerte envía su espíritu a la infernal interna la orden de los super como un esclavo en la dimensión de energía o dios lo recibe como un esclavo sumiso después de la experiencia infernal en su diario vivir en la tierra y con el abandonamiento del humano que se cree más que los demás en las diferentes religiones o setas y hasta la espiritual que son el martillo la manía a los temores a su existencia humana y la de un dios castigado la de lucifer por un origen sin explicaciones al principio la razón a una lógica de su ser y lo que da la vida y ese algo que apaga la vida porque incide a una verdad en la unión de los gametos de la ná y la continuidad de su genio entre ellos o sea lo curioso a estas razones que su origen se representa a los cuatro puntos cardinales o continentes con diferentes razas o costumbres pero más aderente establece su lengua con diáletos luego conlleva la mezcla de su sangre entre familia para la expansión de sangre sucia maldita y que puede ser una determinante al actuar del humano en el bien para actuar en la maldad y la maldad la utiliza para fortalecer el bien y todo con un argumento que es a nombre de dios su hacedor biológico bajo el argumento que dios escogía los obliga a este actuar lleno de odio maldad destructivo y matar y de montes de lo como algo verdadero por una lógica sencilla porque al representante de la maldad nadie lo invoca para estos actos de odio destruir y matar al contrario de los respetan con gran ponte un orazo por tierra tiemblan a su nombre con respeto muy grande y se le temen en cambio a dios hacedor los y respetan en todo el sentido de la palabra por lo tanto que contraste de argumentos a la verdad y a la mentira donde a la la una se fortalece con la otra dándole la lógica argumentos y lógicos en cuanto a la existencia del humano y su origen en el planeta tierra ubicado en el sistema solar y perteneciente al universo que se expande y se y encontrando tal vez otros sistemas que en la vida de alguna forma diferente o igual al engrado humano lo más probable con dios o sin dios o con la espiritualidad inclaustrada en alguna dimensión sumisa de algún poder superior etcétera pero todas estas tesis nos puede llevar a conocer algo concreto a la verdad y a la mentira de todo esto y apoyándonos con la evolución tan hacer acelerada del humano en cuanto a su intelecto y el conocimiento adquiridos en su desarrollo a través de la historia de la aplicación de la ciencia en su saber de estudiante y profesional donde estructura su doctorado para tener el título profesional entonces la ciencia nos puede colaborar en este sentido de los profesionales sus respectivas materias para encontrar una verdad o la falsedad y a la falsedad de encontrar una verdad para acabar con esta farsa de origen de la humanidad o sea para comenzar los profesionales se deben repartir los cuatro puntos cardinales o continentes y posicionarse en las diferentes razas y lenguas para practicar un examen es activo de cada gen para comprobarlo con los demás puntos cardinales o continentes y comenzar a eliminar la semejanza de genes en su ácido de su cirrebo nucleico y clasificado hasta encontrar un gen exacto a su descendencia a los cuatro puntos cardinales o continentes hasta quedar dos genes como principio compuesto de una hembra y un macho únicos para aceptar el principio origen y a la vez se comprueba la mancha de la sangre sucia entre familia pero si no se encuentra un ácido de cirrebo nucleico único de una hembra y macho como origen del humano por creación esto nos estaría indicando que los cuatro puntos cardinales o continentes se unieron diferentes gametos de hembra y macho para la continuidad de la humanidad con sus diferentes razas y lenguas y costumbres pero esta evolución humana primitiva y avanzada en su intelecto hasta llegar a lo que hoy es en día siempre su origen baja que rara la incógnita si fue por creación o por evolución o de dónde llegó o como se unió el gameto hembra macho para el sufrimiento de la humanidad o sea que esto nos estaría indicando que la falsa continuará entre la verdad y la falsedad entre dios y lucifer entre el bien y el mal entre el humano y su martillo de creerse dios o iluminado elegido y su actuar que nunca cambiará en el bien y el mal en destruir y matar porque son hijos de dios y esta razón a una lógica de verdad su bonito es impecable a una realidad demostrar desde su origen hasta nuestros días su comportamiento no ha cambiado nada al contrario se moderniza para ser peor que sus ancestros y la razón una lógica de verdad demostrar es que desde su origen respetan al ciber y le temen donde la falsedad fortalece la verdad son conceptos y confundibles a una realidad de los hechos pero no hay que perder las esperanzas de encontrar la verdad a la incógnita de todo esto porque también a los profesionales de la medicina forense y antropólogos no se colaboran con los primeros ambientes encontradas y analizadas con el carbón 14 para adaptar su antigüedad y buscar algún rastro de ácidos de suro nucleico y compararlo con el humano actual o sea un proceso inverso que comienza con el muerto y termina con el vivo para establecer un único gen de creación etcétera o sea que continuamos con gran alegría la farsa y la dicha del humano en su actuar con dios lucifer el bien destruir la maldad y matar o sea el dios humano hecho realidad por lo tanto a todo esto como podemos confiar en el gran humano farsante ah